En este directo vamos a jugar Fresh Fighter Como ven Voy a subir un poco el volumen Dejen los comentarios ahí Y me voy a fijar si puedo poner El Hay cosas que Ahí Somos 16 Porque no lo anterior directo Que fue de Clash Royale Si no lo vieron metanse Después de este obviamente Me gusta la canción Como la pusieron Me dieron un poco No lo había visto Pero me dieron un paracaídas A ver Oh que buena ropa Como jugar Esto es un regalo Un regalo Un regalo Un regalo Un regalo Un regalo Ya somos 15 No se desuscriban No que baja la potencia Yo quiero esta mochila chicas Aquí voy a poner este No chata bien Aquí vamos a poner Acá Y vamos a ver Vamos a ponerlo Tenemos este papus Papus Tenemos muchas cosas papus 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 Oye Hay una parte de mi teléfono No me está tocando Ante la Ecuador Oh Estás jugando a terra Ok chicos Vamos a empezar una partida Ustedes se tienen que ir uniendo rápido Así ustedes me comentan Si quieren jugar Esperen Lo voy a cortar Y cuando volvamos Vamos a estar en el avión Así que chau En un ratito vuelvo Gracias Ok chicos Volví Están hablando Hay unas aicas Están hablando Se están charlando La charla ¿Vamos a irnos? ¿Vamos a irnos? ¿Por qué nadie comenta nada? Tienen que comentar Vamos a irnos? Vamos a irnos a la charla Vamos a irnos a la charla Aviso 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 El siguiente directo Va a ser en computadora O creado en computadora O creado en computadora O creado en computadora No, mentira El siguiente video Va a ser como todos Un video Un video Un video normal No me escucho nada Habla, habla, habla Hola Ahora sí No estoy hablando No me dejes correr Chico no me dejes correr Che boludo ¿Sabes que descubrí? Que la sartén Usa las sartenes para que te cubra la espalda Boludo Me dijo Caro recién Me dejes correr Viste que hay sartenes en el juego Es para que te cubra la espalda No, me lo dijo posta Me lo dijo posta Me dijo que lo comprobó En serio y todo Me lo dijo posta Me lo dijo posta Vamos crack ¿Qué? Vamos crack Crack, 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 crack Crack, crack, crack Crack, crack, crack Crack, 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 maquinaria Voy a ir con esta Que es la que Max me gusta Oh, sniper Dap, 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 dap Son tres Lol Chicos lo vieron Eran tres Boludo Eran tres Lol Eran tres I'm kills, baby Oh no, kills, baby Yo, yo, yo Bad Bunny, baby Erra Bueno Vamos a ver si podemos No te escucho Bueno, si podemos Nada Nada No se cargó Pero no es que me había ido Adiós Gini Mecrafo Echame What What the fuck ¿Qué pasó? Se me salió el juego Vamos Chocar, chicos Bueno, mientras lo voy a cortar Y en un rato vuelvo Ok, chicos Ya cargó Volví Ok, ya volví Dylan Clash Royale Hola Hola, Dylan Clash Royale Ok Voy a... Dylan Clash Royale No te vayas del directo, porfa Miren, se llama como yo O sea, yo me llamo Minecraft y él se llama Clash Royale Así me quería llamar yo Vea, qué rara Ah, no Esta es mi... La cuenta de mi... Cozo De mi mamá Me acabo de dar cuenta Hola, mami Reclamar edor Aptal Y seven Aptal To Y Y Y Aptal En Ok, vamos a poner esto Hay una persona Hola amigo El que está viendo el directo Coméntame tu nombre, por favor Coméntame tu nombre Y eso fue ¿Por qué me importa? Agregame, sí, pero ¿Por qué me pones? Ahí está, ahí está Sí, pero ¿Ketty? ¿Por qué me importa a mí? Bueno, agregame Decime cómo te llamas y te agrego Ahora en dónde se agrega Porque no me acuerdo Coméntame cómo te llamas ¿Puedo copiar los comentarios? Voy a sacar esto Que no me gusta No me gusta que esté esto Ok, ahí está Agregame, amigo No sé por qué cuando pongo esto No me toma bien el toque Así que lo voy a dejar A ver, lo voy a copiar Ok, chicos Esta va a ser la última partida Porque estoy con mi amigo Obviamente Chicos, perdón si me Chicos, perdón si me escuchan mal Pero le voy a poner A ver si me escuchan Dylan, me hace Yo me Dylan Que crack es este tipo Vamos a asustarle Nooo 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 Agregame, please Yo, please Please Arre Please 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 Arre Agregame Ok, ahí te agregame Agregame Look Oh, hey.. Nah Hłem Agregame 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 Ay kregame Que casino Agregame Agregame Ay, vaya ágod está más difícil tiago gammer minecraft hola amigo soy nivel 20 hola amigo el nuevo que se metió suscríbete al canal si no te suscribiste por favor y ahora te agrego si quieres pero suscríbete al canal por favor si no te suscribiste si te suscribiste eso es un crack vamos a buscar que onda exacto bien está todo bien entonces entonces ah mira listo si 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 ahí me apareció somos 16 ahora bien bien somos 16 tiene que ir subiendo esta flechita porque no sube supuestamente tendría que subir no de los 15 a los 16 teníamos que subir si no se vieran de suscríbete ya fuéramos 19 personas no a ver a ver a ver seríamos ay quien se suscribió quien se suscribió desuscribió que mal que se desuscriba si ya fuéramos si ya fuéramos 20 19 no se ay yo no se se está suscribiendo a ver espera volvete a desuscribir y suscribir dale agregame espera vuelvanse volvete algunos de ustedes desuscribanse y vuelvanse a suscribir a ver si me aparecen en el medio que la alerta de que se suscribieron desuscribanse que aparezca 15 bueno hasta que aparezca 15 ahí está y ahora suscríbanse si alguno de ustedes dos desuscribió suscríbanse por favor si alguno de ustedes dos se desuscribió suscríbanse por favor por favor por favor por favor crack si te suscribes yo te agrego no en serio si te desuscribí yo te agrego 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 si alguno de ustedes se suscribió por favor devuelvanse a suscribir ok te voy a buscar abuso a z y ok yo te estoy mandando hd hd ha sido mayor ok este es vos amigo imagino porque me dijiste que eras nivel 20 así que agregado 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 te agregué porque de este lado estás agregado estás agregado yo te agrego estás agregado agregado tú no estás tú estás agregado 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 소� agregado Siguiente, siguiente episodio, siguiente, este episodio, eh, no, nuevo episodio, nuevo episodio, bueno, no importa, 22, 23 amigos tengo, ay Dios mío, a ver, sí, mira, tengo 33, nada más 3 conectados. Martu, vele, eh, si no estás suscrito, suscríbete, eso es un crack, me pusiste jajajajajajajajajajajajajaja. Bueno, si no te suscribiste, suscríbete por favor, y me ayudaría mucho si te suscribes, en serio. Y si ya te suscribiste, comentame Ya estoy suscrito o listo Ya estoy Y si no suscríbete, por favor Eh, mira, somos 17 Pero no me aparece la alerta en el medio de Tu nombre, ok Vamos chicos Ya somos 17 Ya somos 17 Cada vez vamos subiendo Cada vez vamos subiendo A ver, ¿cuánto nos falta más llegar a los 20? A ver, unos Yo no quiero llegar a los 36, quiero llegar a los 20 17, 18, 19, 20 3 me faltan No, sí, 3 Si no me equivoco Bueno, amigo Salgo en el Salgo en el video Sí Ok, sí saliste en el video Si no me agregaste Me desuscribo No, amigo Te tengo Te agregué Te mandé la solicitud Te juro Te juro que te la mandé Capaz que no te llegó Si querés te la mando otra vez A ver, por si acaso Me gusta tu nombre Porque te llamas Tiago Gammer Minecraft Y yo me llamo Dylan Minecraft Así que Somos Oh, ya somos 18 Bien, chicos Vamos Ay, muy bien Con los suscriptores Juega conmigo Ok Raúl Domínguez Agregame Esperen, chicos No puedo agregar a todos A ver Bueno Jaja Ya me lo habías mandado Sí Bueno, ya somos 18 Muy bien Gracias por suscribirte Raúl Domínguez Espero que te hayas suscribido Todo vos Así que La pensamos Bueno, chicos Les doy una propuesta Me meto en Me llamo Ok Les doy una propuesta Me meto en una partida Y la juego Y después le mando solicitud a todos A todos los que quieran jugar ¿Aceptan? ¿Qué pasó? Ok ¿Aceptan? Póngame sí o no ¿Qué querés? Me llevo sobre Ahí voy Espera ¿Cuándo? 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 ¿Año? ¿Cuándo? ¿Año? ¿Tienes ya? Me ¿Suscribí? ¿Qué? No, wey Juega Con nosotros Eso Ok Bueno, bueno Ay, chicos No me No me dejan hacer Nada Ok Déjenme jugar una partida Nada más es una Una partida Aunque sea de esas Que tienen Veinte personas No, no, no Esto no es ¿Ya querés? Ahora no Estoy haciendo un directo No, estoy haciendo un directo Uh, no Ay, qué boba Ay, qué bueno Este Bueno, ok Gracias Ahí lo empiezo No sé Se le trabó la puerta Qué boba Brisa trabó la puerta Bueno, deja que después la ponga bien Ok, después la voy a poner Agrégame Así me mandas Solicitú Ok, chicos Ahora le mando Esperen Juego una partida Después de la partida Le mando a todos A, L, B Me espero Sal Nada, no puedo salir No, no puedo salir Bá 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 Chicos, déjeme Es una partida No, dale Bueno Chicos, es una sola Déjenme Por favor El directo lo hice para esto Para jugar Con ustedes Bueno Me salgo Eh, ¿quién se le suscribió? Ahora menos Me voy a meter en otra Si alguno de ustedes que están viendo Se le suscribió Suscribanse Y les mando a todos Lo que se le suscribió No le mando Bueno, si sos pro No, bueno Está bien Si sos pro Pero La podemos ganar Si la podemos ganar Por eso mi título dice A por el pollo Porque tenemos que ir A por el pollo Jaja Esperen Depende De ¿Qué pasó? Dale Me llamo Eh ¿Qué no? Así que Vamos a Treinta y seis Treinta y seis Comentarios Ok Vamos a Si, vamos a jugar en el cuadro Les voy a mandar a A todos A todos los que hay acá Ah, pero eso depende Porque capaz que son de diferentes Capaz que son de Capaz que son de diferentes Regiones Ustedes Comentenme ¿De qué país son? ¿De qué región? ¿Qué región? Yo de Sudamérica Amigo No podemos jugar Yo soy de Norteamérica Vos sos de Sudamérica Soy de España Vos tampoco Vos tampoco podés jugar conmigo Yo soy de Norteamérica Ustedes dos No sé si son de la misma región No sé mucho eso Pero yo soy de Norteamérica Y Sudamérica no es Invítame Enficate Ok, bueno Me voy a fijar Capaz que estás Y ahora también Raúl Te voy a invitar Espera ¿Cómo te llamabas amigo? El Thiago 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 Gamer Minicraft No se puede cambiar Eso ¿Qué cosa? ¿La región? No, no se puede Eso nada más se puede ¿Cómo se llama? No Pugmóvil Ya me agregaste Ya te acepté Ah, buenísimo Entonces ya te tendré amigo ¿No? A ver Amigos Amigos Sí, mirá Acá te tengo ¿Quién es H-C-H-D? Póngame Yo Aunque de ahora me fijo Si es Yo Ah, bien Bien Agrégame Dale Ok Ok, ok Ahí te agrego Ahí te agrego Así jugamos en el cuadro Ah, sí Ahí está tu nombre A ver X X R A U L D ¿Qué? Dañé Invítame Primero Dañé Ok, espera Espera Voy a Voy a Mandarle solicitud Váyanse a Free Fighter Y Acéptenmelo A ver Espera que le mande Solicitud a este LD LD M X X Andate Yo te espero Yo te espero Andá tranquilo Yo te espero Comentame si este Sos vos Nivel 11 Que se llama Igual que vos Me dijiste Dañé Invítame Primero Agrégame Dale Aterre Ok Amazon Amazon Ese soy Ok Uy Me salí Perdón Bueno Ahí te copio De vuelta Ay Estaba Estaba Raúl Ahí Ey Sí Yo te vi Yo te vi Ahí te invite No me dejes A mandarte Soli Ahí está Ahí te mandé Listo Andate a Free Fighter Y Ahí te mando De vuelta Raúl Perdón Por sacarte Mira Ahí está ¿Este sos vos? Bueno Obviamente No No sé Por qué Porque No sé Por qué Verdad Este no soy... A ver. Este no soy... No me mandaste solito. Este es Thiago. Thiago Gammer Minicraft. Ok, no te mandes. Perdón, me confundí. Ahí te mando Crack Máquina Fierra X X A U A ver L D M X X Ok, listo Acá te tengo Raúl Manda Listo Listo el pollo Ok, listo Raúl, ya te mandé Amigo, Miguel, ¿me estás escuchando? O sea, ¿cómo me estás escuchando? Ya se escuché Ok Ok, metete Raúl, creo que no te tengo Si se dice acá Raúl Ok, chicos, no, porque no se escucha bien Me pone que estás fuera de línea No sé, amigo Sí, a mí también Me pone que no te tengo de amigo A ver, espera Me voy a salir de la partida Y vos me invitas, dale O sea, me voy a salir de la partida A ver si te aparece Salir Ok Es de España Ah, sí, amigo Por eso no te puedo agregar Porque sos de España Estamos muy lejos Por eso Somos de diferentes continentes Ni invitar Invitar Te me dejas ¿En serio? Jugamos en dúo Mierda Pobre, pobre Raúl Bueno, Raúl Jugaremos otra cosa No sé si tenés Ahí está Ahí te acepto No sé, Raúl Si tenés otra cosa Como Fortnite Si tenés Fortnite Podemos jugar No, no, no Espera 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 Espera, Raúl No De hecho sí Vamos a poner listo Raúl, perdón Pero no te vayas del directo Quizá A ver Poneme si tenés Fortnite ¿Sí o no? ¿Tenés Fortnite? ¡Dale! Dale, Raúl Tengo Fortnite en PC En PC4 Yo lo tengo en Playstation 4 Ok Yo lo tengo en computadora Bueno, no lo tengo Pero me lo voy a instalar Pronto Ok, entonces ¿Podemos jugar Fortnite? O Pug Mobile O Clash Royale Aunque ya pasó de moda Pero lo subo De hecho el anterior directo Fue de Clash Royale Espera, jugadores Ok Ahí está Espera, jugadores Muchos jugadores Vamos Vamos a ganar Por favor, Raúl No te Wait Yo lo quiero Compu Yo lo quiero en compu Pero no tengo Grafica 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 Lo siento Chico Me voy A estudiar Ok Se me tildó No Aquí es la hora Ok No me voy a meter Lo Ok Me voy ¿Eh? No ¿Qué pasó? ¿Quién se desuscribió? ¿Por qué? ¿Por qué se desuscribió? No puede ser No puede ser Ahí está Me voy Se me había retirado Men Muy fácil Bye bye Por eso Crack Máquina Tierra Pondero Crack Máquina Crack Máquina Maquinaria Estoy rebug Estoy rebug Chicos Fíjense Estoy rebug Estoy rebug No sé si ven lo que yo veo, pero estoy re-buff Estoy re-buff, men Todos están haciendo el maniquín challenge Excepto lo que están corriendo ¿Qué les parece si me quedo por aquí? Se me fue el wifi No sé qué pasó Así que se me va a cortar el directo Se me fue el wifi 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 No tengo Que esté junto No tengo a nadie Wow, chicos, no me lo creo No me la creo No me la creo No, en serio No me la creo Se me fue el wifi Se me fue y me fui de la partida el de los pies a la cabeza de los pies a la cabeza de los pies a la cabeza instituto ok chicos no sé ya ni qué pasó ay dios mío no sé ni qué pasa ya no sé ni qué está pasando aquí no sé ni qué está pasando aquí bien loco bien loco bien loco no sé qué está pasando estoy bien loco bien loco bien loco vale que llanes hola cómo estás yo también te saludo si no estás suscrito suscríbete porfa porque ya somos 17 y vamos subiendo a los 18 actualiza ay se suscribió mía somos 20 somos 20 bueno somos 18 pero no 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 ok pero no me aparece ok pero no me aparece y me mandas si ahí te mando el tema es que no sé por qué no me aparece el aviso o sea me aparece el cosa pero no el aviso alerta de audio alerta meta de donación si quiero meta de donación quiero que me donen no quiero esto i'm sorry si me mande éramos 20 y me suena el celular como 20 veces ok somos 18 bien en realidad yo quiero llegar a los 20 no quiero llegar a los 30 y 16 bueno todavía todavía falta espera ay dios invítame me llamo ok me llamo y ahí me pone el nombre ok 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 eeuuu ok 2, sos nivel 3, sos nivel 5 sos nivel 30 ah, pero para es mejor nivel 30, ah, eso va ok ahí te mandé amigo, amigo, amigo no sé qué me hiciste pero somos amigos vamos a poner una partidita y la vamos a comenzar vamos, vamos, vamos tiaguito, tiaguito minecraft, tenemos que ganar aparte de gamerme falta gamerme actualiza qué cosa no espérame ok, ya te espero y voló, voló y voló, voló y voló la corta y voló, voló ¿por qué? éramos 20 ya te la acepté ok ahora espera que termine esta partida que hasta sal... salimos así jugamos con ella déjeme jugar ok, vamos a salir de la partida dale, salgamos tiago tiago, cómo haces para ver mi directo y jugar porque me estás comentando que estás en el juego o sea, no entiendo valesca llanes llanes che, qué bonito nombre a ver, vamos a jugar 43 minutos en un rato lo terminamos yo nada más una hora le iba a hacer qué bonito nombre a ver vamos a... dale ok sí, pero cómo haces para verme directo y jugar al mismo tiempo que tenemos un LG a ver si es cierto que... ah, sí, mira, ya te tengo vamos a jugar vamos a jugar en la placita vamos a jugar en la placita tengo el teléfono de mi madre ok ok, crack y soy hombre ok, crack ok haber dicho antes que tenía el teléfono de mi madre y primero hubieras dicho soy un hombre soy un hombre soy un hombre así de simple papá arre bueno, no importa lo voy a invitar a los dos listo, ya he invitado a los dos ok dale ok ya lo mandé igual voy a invitar a un amigo a ver si me envío a suerte está jugando gru 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 estamos ready estamos ready crack ready crack no lo puse ready crack máquina 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 vamos los pibes pum vamos vamos los pibes va dale ok chicos ok chicos corta el directo si ya sé ok chicos en 15 minutos más lo corto quiero que sean de una hora mi primer directo de una hora no puede ser quiero que sea mi primer directo de una hora please si es que me están escuchando si como se llama la partida a por el como se llama el directo perdón a por el pollo 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 polla está y está en duda está en duda y � 하는 ¿Me están escuchando? ¿Eh? ¿Cómo me están escuchando vos? Che chicos, tienen al micrófono o algo así, porque estoy escuchando Estoy escuchando eco, estoy escuchando eco Estoy escuchando eco, estoy escuchando eco Está fatal, está fatal Estoy escuchando eco, estoy escuchando eco ¡Bad Bunny! ¡Che, nos tenemos re lejos! ¿Qué se siente estar...? ¿Qué se siente estar jugando...? ¿Qué se siente...? ¡Chicos! ¿Qué se siente estar jugando con un youtuber? ¿Qué se siente estar jugando con un youtuber? ¿Eh? ¿Qué se siente...? Ok. Bueno, igual, youtuber, youtuber, youtuber más o menos, porque... ¡Ah! ¡Se me tilda! ¡Se me tilda! Chicos, se me está tildando. Si me escuchan, se me tilda. No veo nada. Estoy viendo todo tildado. Y veo a tres personas. Estoy viendo a tres personas, chicos. ¡Ayuda! No sé, estoy... ¿Qué? ¿Qué? ¿Copia de quién, boludo? Tengo un coche, tengo un coche. ¡Tenemos escopeta, peta, 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 peta! ¡Tenemos escopeta, peta, peta, peta! ¡Y lá peta, peta, peta,... ¡Ya, ya, ya...! Tenemos escopeta Y rapeta Me llamo Dylan Me llamo Dylan, mi segundo nombre es Agustín, mi apellido es Agustín ¡Ah! ¡Quedo con la granada! Vamos Eh, ¿tienen armas? Porfa, porque no tengo nada ¿Qué miércoles? No tengo nada Sí, ¿qué es esto? Lo acabo de ver Necesitas chaleco Yo también Eh, me encontré Me encontré una mochi Digo, un caje ¿Quién tiene armadura? ¿Tiene chaleco? ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué hace? ¿Qué hace, amigo? Ah, mirá, te sube de nivel el chaleco Por ejemplo, tenés un chaleco nivel 1 Te da uno a nivel 2 Tengo lags Si están viendo mi directo ¡Oh, un arma! Si están viendo mi directo van a ver que tengo lags Si están viendo mi directo van a ver que tengo lags Tengo lags ¡Espérame, espérame! No, bueno, chau, chicos Me voy a tener que ir de la partida Se me acabó el wifi ¡Chau! Me voy de la partida Me voy de la partida Sí, no sé qué onda No me deja agarrar las cosas Nooo, se me está yendo ¡Chau! ¿Te la creíste, güey? Sí, sí Eh, venga a buscar mig ¡Ey, chalí, chalí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si les ha gustado. Dejen un gran like. Suscríbanse. Que compartan. Que compartan. Dejen un gran like. Dejen un gran like. Dejen un gran like.